saludos a la gente bonita de gallos américo 4986 un pollito marca 8 no se ha hecho nada se han hecho dos o tres trabajitos la mamá el 1 que la mamá y el papá de la mamá e hija del 1 15 con la muralla de de un valerio en unos 15 arte ayala el 40 25 nacido aquí ella ha nacido aquí él ha nacido aquí doctor abrio 1 15 319 319 doctor abrio es el cajero gallo ya aprobado ya se terminó ese gallo ya tiene dos años transmitiendo medio hermano con la muralla medio hermano por la muralla ese cruce de medio hermano en este pollito y uno se entusiasma cuando ve primer trabajito ese es bueno debería debería transmitir de lo que exhibió para firmar para los yankees debería pero en los gallos la suerte y todo es algo que hay que hay que verlo pero el 319 ya es un gallo su abuelo que transmite el 1 15 también la muralla también por todos lados este tiene de lo que funcionó aquí en gallos américa hasta ahora tiene todo todo lo necesario y lo de mí lo demostró en la valla así que de gallos américo el hijo del gallero seguimos trabajando este pollito vamos a darle seguimiento este fue su primer trabajo no no lo llevamos muy rápido pero él es un pollito de nada y a mí me gustó y obviamente jabao tiene la pluma de la que uno le gusta tiene todo lo que uno le busca con pata amarilla jabao tiene descendencia de gallos ganadores así que le muestro este pollo hoy después de que los gallos del doctor abreu los descendientes del 319 con gallina de nosotros aquí de arte y de diferentes personas está transmitiendo características que ayudan a firmar para los yankees contribuyen gallos ganadores este es de nuevo el 49 86 el 49 86 con genética para ganar de ganador a ofensiva se le quiere el hijo del gallero lo dejo aquí disfrutando de este pollo que le vamos a estar dando seguimiento en su trayectoria de firmar a 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